Luego de que una medida cautelar se trajera abajo el traslado de 100 privados de libertad a la Unidad de Atención Integral Pavru Presperi en Pérez Celedón, este lunes el Ministerio de Justicia y Paz respondió de esta manera. En un comunicado indicaron que el pasado 1 de julio el Ministerio de Justicia y Paz recibió una nueva prohibición para utilizar espacios habilitados para aislamiento temporal, en esta oportunidad antes de que los movimientos se hubiesen realizado. Además, el comunicado indica que el juzgado de ejecución de la pena de Pérez Celedón giró una orden para impedir la movilización de 100 personas provenientes de celdas judiciales al gimnasio de esta guay. Indicaron también que estas personas no ingresarían a ese centro, sino que pasarían en el gimnasio los 14 días de aislamiento previo a ser ingresados a los centros penitenciarios donde pernoctarán. En la audiencia llevada a cabo ese mismo día, la defensa pública argumentó en contra del ingreso basada en un comunicado que emanó de esta cartera el pasado 11 de junio, indicó el Ministerio de Justicia y Paz. En él se hizo un llamado a los juzgados del país a no impedir el uso de la infraestructura con que cuenta el sistema penitenciario para habilitar espacios de aislamiento. En ese comunicado no se mencionaba específicamente a Pérez Celedón, por lo que llama la atención la referencia al mismo en la orden judicial recibida, indicó el comunicado enviado durante la mañana de este lunes. Una vez más, vemos una resolución judicial que no está mirando el sistema penitenciario en el momento histórico que no solo el sistema penitenciario, sino el mundo está viviendo. Nosotros no podemos ingresar a las personas que vienen de celda sin pasarlas antes por mínimo 14 días de aislamiento y para eso necesitamos usar todos los espacios que tenga el sistema penitenciario que podamos habilitar para tal efecto. Si los espacios que existen y los habilitamos no nos permiten usarlos, realmente el ministerio se queda atado de manos y no puede proceder y es una pena realmente porque hay gente en celdas que hubiera podido aprovechar esos espacios y estar en muchísimas mejores condiciones de las que probablemente están en este momento. Al cierre del mes de junio se contabilizaban 144 solicitudes de ingreso al sistema penitenciario, con lo cual de haber podido ingresar a 100 personas transitoriamente a Pérez Celedón, se hubiera podido aliviar en gran medida la situación, destacó el Ministerio de Justicia y Paz. De esta nueva orden judicial, el ministerio deberá esperar a que se desocupen espacios de aislamiento en uso para poder recibir a los nuevos ingresos.